Hablamos de la jornada 14 que se movió parcialmente el día de ayer y se concluirá el próximo día sábado. Recojamos la actividad de los compromisos de esta jornada y en la tarde en el Estadio Olímpico Atahualpa se iba expulsado Henry León por parte del Independiente, se ganaba la Roja Directa y esta jornada se quedaba con 10 hombres en el cuadro del baile. Se le complicaba la cosa al respecto porque iba a parecer un ex Independiente. Hablamos de Daniel Samaniego jugando de esta forma a Liga de Pito Jaime León viene en racha el goleador que busca Reinaldo Rueda con el 1 por 0 para la Liga de Pito y después Luis Ocongo a ver empaque para el Deportivo Pito. También buena temporada del centro atacante ecuatoriano del cuadro de suya. En el Estadio Monumental 0 por 0 se fueron en blanco aquí un tanto que no subía en el marcador por parte de Wilder Medina y después le venía esta acción en la que no podía resolver la Liga de Loja salvaba en la línea el Torlaza. Acción de Michael Jackson Quiñones que cuando no se había expulsado se había lesionado. Fue molesto salir con el volante de Barcelona luego de esta acción, pizotón, por es que el de Arce expulsado también se iba. Y un buenísimo partido que se jugó en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Un goleador poco contundente, poco conectado y un punta que lo respetó hasta cierto punto demasiado. Podía haber buscado más que el cuadro de Morlaco, esta acción que termina salvándola Nasuti en la línea cuando se jugaba la parte final de los primeros 45 minutos. Después venía esta falta penal sobre Denis Otraco Alvarez y se pone la roja en esta acción. El árbitro Miguel Hidalgo es una agresión clarísima. La de Armenis Moreira sobre el centro atacante argentino. Van a ver la reiteración, levanta el codo y solamente es amarilla para Miguel Hidalgo. Esta acción roja clarísima, la de Armenis Moreira. Y después se le complicó el partido también Hidalgo cuando se quedó en esta acción. El goleador no podía transformarlo en gol. Vamos con los protagonistas de la jornada. Es un plazo de Barcelona bien, donde también se le va a proponer a veces. Nosotros estamos con las opciones que tenemos, por ahí no van a ir al evento como hoy. Pero esperamos que tú mande a tres. Ojalá Peci y doctor Ben, que es lo más importante. Tuvimos algunas oportunidades. Estaramos bien en la cancha. Nos faltó el gol, como le faltó también a Barcelona, que tuvo sus opciones. Y bueno, nosotros estamos pensando mucho, mirando hacia abajo, ¿no? Por el tema de los equipos que lo están siguiendo. Y este punto ayuda mucho. Por el tema de los equipos que no podemos ganar. Y creo que hace muy lo necesario para eso. El equipo da un criterio su gran primer tiempo. Hace rato, no, 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 no. Hace rato, no, 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 no. Pero ahí tuvimos muchas cosas en el primer tiempo. En la cual se pudo completar una. En el segundo tiempo iba a empatar y enseguida tuvimos ocasiones de gol de Clara. Y eso se le complica al Emelec porque en caso de ganar la Universidad Católica se pone a cuatro puntos. Y Emelec deja de depender de sí mismo esto en la tabla de la segunda etapa. Repasamos ahora a tabla acumulada. No hay mayores movimientos arriba. Pero ojo con el Nacional que con la victoria de ayer se mete entre los que pelean por llegar a Copa Sudamericana. Liga de Rojas también un puntito importante en la pelea por el descenso.